Un momento en vuestro día y analizarlo como un poco y recapacitar sobre todo lo que os ha pasado durante el día. No sé qué decir, concierto. He sentido que no pintaba nada en ese concierto, nunca me había pasado. Sí, o sea, voy sola. Ya te cuento cuando salga. Hola, yo estoy aquí de vuelta con otro vlog de concierto porque parece que es lo único que hago, ir a conciertos. Nada, hoy tengo el concierto de Guitarrica de la Fuente. Es el primer concierto en mi vida que voy sola. Y nada, el vlog de mi look lo he subido antes de este. ¿Cómo prepararte para no ir hecho a un cuadro a un concierto? Pues creo que este es todo el vídeo. Luego cuando llegue a casa pues haré en plan como mi review, mis opiniones de lo que me ha parecido. Y nada, ¡agos! Hoy respete con ganas de vencer, no tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo de quererte, no tengo dinero. Ganar es lo primero, ganar es lo primero, así que quedan, vamos a conquistar. ¿Te gusta ver de la sal pura? ¿Cuál es tu fe en el tiempo, locura? Tengo la piel de la aceituna Ganar es lo primero, sin duda, que veo la sal pura, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Me no me hagas laoteda. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo. Y nadie me hagas la interpretación, no tengo miedo, no tengo miedo. con que brinda nos ensuciamos las manos como vidas en paz todo ello fue a mi manera y 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 creo que hay veces que cada uno pues como que tiene como que parar un poco pues a como pensar o como analizar un poco lo que un momento en vuestro día y analizar como un poco y recapacitar sobre todo lo que os ha pasado durante el día y también pues como que pensáis en vuestras preocupaciones en vuestras ilusiones en muchas cosas lo que os venga a la cabeza y este momento sucede muchas veces esto cuando estáis a punto de de quedar dormidos cuando estáis a punto de irse a dormir y sucede un momento que estáis como en silencio y y ese silencio o ese momento de la noche en el que todos se quedan en silencio se llama el conticinio y 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 labios no sé qué decir el concierto, o sea, me ha gustado mucho ha estado muy bien, aunque estaba en plan vendido todo, no me he sentido agobiada, en plan de espacio pero de personas he sentido que no pintaba nada, en ese concierto nunca me había pasado o sea, nunca me había pasado de ir a un concierto y sentir en plan no pego con esta gente mi única conclusión que saco es odio a los pijos y va, y las más pesadas me han tenido que tocar al lado todo el rato de verdad, me he sentido súper fuera de lugar, yo no sé si era porque iba sola, estaba como más pendiente alrededor pero no sé, el concierto le doy un 10, ha sido impresionante o sea, he sonreído me lo he pasado genial en plan, como te tocaba la guitarra y todo me quedaba en plan así una pasada el concierto en directo flipas la música suena igual que en el disco en plan, 100% y nada, que el concierto un 10, pero la gente un menos 30 o sea de verdad, y luego también otra cosa que he odiado es la gente diciendo en plan, simplemente porque la gente estaba cantando la canción es lo que más odio en un concierto que te manden callar si quieres escucharlo tú solo pues vas a tu casa te pones unos casquitos unos casquitos y lo escuchas pero bueno eso, que el concierto me ha flipado el concierto me ha encantado se escuchaba también genial en la sala y era la primera vez que ibas a la sala y era encima la sala preciosa y no sé me lo he pasado bien en plan con la música y eso me llevo de regalo una contractura de sujetar el móvil y y nada el concierto muy bien os lo recomiendo también os recomiendo que si no sois Borja Maris no vayáis solos porque os vais a aburrir un poco en plan a ver es que yo me he sentido muy descolocada y es que me ha chocado mucho que yo me sentía que no no pintaba y nada en plan me sentí todo el rato fuera de lugar fuera de lugar y eso id con alguien que os lo pasaréis mejor y y nada ha cantado muchas canciones o sea bueno a ver todas sus canciones que tampoco tiene tantas y luego música que va a sacar que supongo que habré puesto algún clip por el vídeo y y nada eso que que me lo he pasado guay en definitiva es eso este es el resumen de mi concierto de guitarrica de la fuente esta ha sido mi experiencia en el concierto de guitarrica de la fuente bueno mi primer concierto de guitarrica de la fuente el 6 de marzo del 2020 y nada eso agur que salió